El resultado que han obtenido es un resultado excelente. En él yo pude verificar cada uno de los procesos involucrados que trabajan y hacen la municipalidad día a día. El proceso que estaban certificando la municipalidad corresponde a compasas y contrataciones de los servicios y bienes. Y lo que yo pude identificar dentro de los procesos de trabajo que se hacen conforme a lo planificado, que hay objetivos claros, que hay indicadores de seguimiento, que también se me pudo mostrar que mensualmente se le brinda al ciudadano información de los balances, de los resultados económicos. Eso también habla muy bien de la transparencia o del signo que esta municipalidad quiere entregar al ciudadano. En este caso yo actúo por IRAN, como un organismo independiente que solamente haga una evaluación de cómo se hace una actividad o una gestión. Y de esta forma yo puedo, digamos, en este caso estoy recomendando la certificación del sistema de gestión de la municipalidad de Novettinger para que el trabajo, digamos, que se realiza, es conforme a lo definido. O sea, existe esa coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Se tiene pensado continuar con alguna otra área dentro del municipio? Bueno, eso es una de las planificaciones que tiene, en este caso, el Intendente Ángel. Continuar de aquí en más, usando esta misma estructura de trabajo, que sea reflejada en otras áreas que en un futuro se desea certificar y ampliar el certificado. Porque hoy está, es inscripto solamente en el área de compras. Existe la proyección de ampliar en otras áreas este modelo de trabajo ordenado. Este modelo de trabajo que te permite, antes que los problemas sucedan, anticiparse, planificarlos. Eso es lo importante de tener un sistema de gestión de calidad. Tener claro quién hace qué, quién es el responsable de cada área y cada actividad, y poder identificar los problemas a tiempos, no esperar que los problemas sucedan. Trabajar ante los acontecimientos. Eso es lo bueno de tener un sistema de gestión de calidad.